Así imponían los mareros sus reglas a los ciudadanos salvadoreños antes de que gobernaran allí Bukele. Las diferentes pandillas van a poder transitar, deambular libremente en Santa Tecla de la siguiente manera, con sus familias, de compras, hospitales, tribunales, parques y todo eso, a hacer una actividad sana de esa clase, no a provocarnos ni nosotros a provocarnos a ellos cuando entremos en su territorio. Era enero del 2013 cuando los altos mandos de la MS exigían al gobierno de turno dejarlos transitar libremente, a cambio, según ellos, de no hacerle daño a los ciudadanos. Y en este otro video vemos cómo los líderes de estas estructuras ordenaban a su antojo las condiciones en que ellos podían transitar en las calles de El Salvador. Es sumamente importante, es algo bien fuerte, donde nosotros nos comprometemos como miembros de la pandemia, hacer todo lo posible para que Saltepeque tenga una buena imagen. A nosotros, jóvenes de la pandemia, el empeño de nuestra palabra es ley, es lo único de valor que hemos tenido y tenemos. Así que le decimos a todos los que Saltepeque que queremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ahorrar la palabra con la que hoy nos comprometemos. Sin embargo, hace 11 años se iniciaba en la política un joven empresario que cambiaría el rumbo de la historia salvadoreña. Este video es de hace 11 años. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Y a continuación veremos cómo pensaba Nayib Bukele hace 7 años, mucho tiempo antes de ser presidente. A veces me preguntan, ¿por qué te metiste en política? Bien, les voy a dar algunos datos para que tal vez ustedes también quieran meterse en política. La mitad de la gente en el mundo vive con menos de 2 dólares 50 al día. Y eso incluye a la mayoría de salvadoreños. Cuando tú tenés un país con esas desigualdades, los proyectos que hagan que seamos un poco más iguales, y cuando me refiero a iguales no me refiero a cortar la diversidad, porque todos somos distintos, sino me refiero a igualdad y oportunidades. Es decir, que el que nazca pobre no está condenado a muerte pobre. El problema real, real de nuestro país no es la delincuencia. La delincuencia es el fruto del problema real de nuestro país. El problema real de nuestro país es el tejido social. Cuando hoy ya vemos un tejido social roto, porque el tejido social de salvadoreño está roto, tú te haces la pregunta, bueno, ¿y vale la pena? ¿Se puede arreglar? Por la igualdad de oportunidades es lo que debe garantizar el Estado. Las personas que dicen, no, al final de cuentas, cada quien que vele por sí mismo, no sabe que hay niños que están descalzos, que no tienen ni ropa y que no tienen para comprar un uniforme y mucho menos pueden ir a la escuela. Entonces, no entender la realidad del país y que se tiene que invertir en lo social urgentemente. Esto no lo digo yo, o el FMLN, o el presidente. Esto lo dicen las Naciones Unidas, lo dice la CEPAL, lo dice Oxfam. Nuestra deuda más grande es la deuda social. La gente vale más por lo que tiene su corazón, o por lo que tienen sus sentimientos, que por lo que tienen su bolsillo. No, no hagan tal cosa porque eso no soluciona el problema. Es cierto. Pero si nadie empieza a hacer algo, nunca se va a solucionar nada. Poco a poco se van solucionando los problemas. Si hay voluntad, ganas de trabajar y no hay corrupción, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué tal si ponemos a nuestros jóvenes a estar ocupados en el deporte, en lugar de estar haciendo cosas malas? ¿Qué tal si lo ocupamos en arte, en cultura, en música, en no estigmatizarlos por su forma de ser? Entonces, ¿por qué no fomentar eso? Que en las plazas, que en los lugares públicos, que los artistas se tomen en los lugares públicos. Eso ni siquiera cuesta dinero, solo cuesta adición. Yo voy a dejar de ser alcalde de San Salvador en algún momento, pero si logramos rescatar el centro de San Salvador, vamos a haber rescatado el corazón, no a la ciudad. Vamos a haber rescatado el corazón del país, nuestra identidad, nuestro patrimonio cultural, el lugar más abandonado y peligroso del país, lo vamos a convertir en el lugar más hermoso, turístico y cultural del país. ¿Qué pasa? ¿Esa transformación vale más que una rivalidad política de un momento? Nadie se va a acordar de eso dentro de 50 años. Probablemente ni siquiera existan los partidos políticos actuales. Porque precisamente uno de los problemas de nuestro país histórico, que no se trata del gobierno, ni se trata del gobierno anterior ni de los anteriores, sino que se trata de algo histórico, en nuestro país siempre hemos hecho las cosas al revés. porcentualmente los que más pagan impuestos en nuestro país es la clase media-baja. El que tiene más, sabe que tiene que pagar más impuestos. Es más, Warren Buffett, el segundo hombre más rico del mundo, él mismo ha dicho que se deben incrementar los impuestos a las personas como él para que Estados Unidos salga de su crisis económica. Yo no veo empresarios, o por lo menos no los de las gremiales, diciendo que se les deben aumentar los impuestos. Todo lo contrario. Medio huelen que el gobierno viene con alguna medida y ya todo el mundo salta y se empiezan a tapar las bolsas. Y no, no, que no nos toquen. Como que no se dieran cuenta que al final todos vamos en el mismo barco que se llama El Salvador y que si al final todos sacamos este barco adelante, todos vamos a ganar empezando por los mismos empresarios. Luchar por la justicia social, trabajar por los desprotegidos, eliminar la exclusión social de la que ha habido en nuestro país, luchar contra lo que en El Salvador no hay, capitalismo. La gente piensa que El Salvador es un país capitalista como Estados Unidos. Lo que tenemos es un feudalismo. Soy una persona de izquierda, si lo consideras en eso sí. Si tú ves ejemplos en las sociedades desarrolladas, no son los países con más policías, son los países más seguros. Son los países que tienen su tejido social funcionando. El desafío de entender, de construir una sociedad mejor para nosotros es en todas nuestras manos. Es nosotros quienes decidimos qué futuro queremos construir para nosotros mismos. Claro que tenemos el poder. La pregunta es, ¿do tenemos el poder? Vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar el estatus quo. Vamos a poner un paradigma. Lo más importante es que vamos a cambiar la psicología del salvadoreño. La psicología de por qué los salvadoreños no nos merecemos lo mejor. En la antigua Grecia y en la antigua Roma, los públicos eran los más lindos. Y las casas privadas eran más modestas. Aquí no. Aquí los públicos se tienen el entendimiento que debe ser lo más feo. Y los privados deben ser lo bonito. Yo hubo naciones que estuvieron mucho peor que nosotros y salieron adelante porque perseveraron, porque tuvieron esperanza, porque tuvieron una visión de cómo querían ser y lo lograron. Es una visión para que entendamos que el cambio no viene de un gobierno o de una alcaldía o mucho menos de un político. El cambio viene dentro de nosotros mismos. Que nadie nos impida ser felices. Que nadie nos diga que somos muy pequeños para ser grandes. A todos los que hoy sonreímos y no nos dejamos vencer. Porque la esperanza es nuestro motor. Encendamos ese motor ahora, miremos hacia adelante y luchemos por hacer lo mejor de nuestra capital y por nuestro bendito país El Salvador. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Si el video te gustó y quieres que más personas lo vean, ya sabes qué hacer. Esto es El Clarinero, el lugar donde te enteras de todo lo que ocurre en El Salvador y el mundo. Soy David Ortiz, nos vemos hasta la próxima.